Nadie lo sabrá, este secreto seguirá extinto una eternidad. Estoy seguro nunca de nada de lo que pasó, y no te preocupes que todos los nois quedan entre tú y yo. Este secreto que tengo contigo, nadie lo sabrá. Estoy seguro nunca de nada de lo que pasó, y no te preocupes que todos los nois quedan entre tú y yo. Nadie te habrá que tu pecho, junto a tu alma y yo ha latido, que este intentemos instante de fascinante dulzura. Nunca diré que hubo noches, que estoy con locura, nadie sabrá que tu brazo borrado de amor, me quedé dormido. Nadie te habrá que tu pecho, junto a tu alma y yo ha latido, que este intentemos instante de fascinante dulzura. Nunca diré que hubo noches, que te aburre con locura, nunca diré que en tu brazo borrado de amor, me quedé dormido. Se quedó dormido, pero completo, completo. Le dicen carroza, anda cargando almuerzo, hermano, no sirve. Nadie te habrá que tu pecho, junto a tu alma y yo ha latido, que este intentemos instante de fascinante dulzura. Nunca diré que hubo noches, que este intentemos instante de fascinante dulzura, que este intentemos instante de fascinante dulzura. Nada.